Me llamo Santiago Ayllón, tengo ocho años, vengo de Bolivia. Lo que más me gusta del mundo es el fútbol. Al principio no tenía ningún amigo. Me sentía un poco solo y ya no sabía cómo hacer. Pero luego jugando al fútbol empecé a ser amigos. Mi mejor amigo es Víctor. Hola, me llamo Víctor. Y a Víctor me dijo, ¿quieres ser mi amigo hoy? Yo le dije, vale, y ya después jugamos. Iban a marcar un gol, yo la paré con la cabeza. Y todos dijeron, madre mía, la has salvado, gracias. Ya teníamos millones de amigos. ¿Me puedo unir? ¿Me puedo unir? Y tú Santiago, venga, jugamos, echamos un partidito. Perfecto, vamos. Vamos Santiago, vamos. Santiago, tú arriba. Dale ahí, vámonos. Yo defiendo. Da igual de dónde venga. Muy bien. Ante todo, son niños. Vamos Santiago, vántalo. ¡Gol! Me siento muy bien en España. El truco es estar unidos, porque así puedes marcar muchos goles. Tranquilillos. No. 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 Gracias.